De aquel horrible 25 de noviembre pasado, ninguna selección argentina de fútbol había jugado, Pablo. No, justamente desde la muerte de Diego Maradona nunca había jugado. Inclusive, fíjate, River está esperando para homenajear a Madeo Carrizo. Fíjate lo que alteró la pandemia. Bueno, fue el día, se volvió a presentar un seleccionado argentino de fútbol en Japón. Nos levantamos a las 7. Como alguna vez con Diego. Como alguna vez con Diego. Para un torneo, para un mundial juguetino. En 79, que éramos chiquitos en este caso. Otros estábamos en los planes, recién Pablo. Otros estaban en los planes. Pero bueno, volvió a jugar a Argentina, que se prepara justamente para los Juegos Olímpicos. Está viendo Batista, un equipo que creo que es bastante sólido, ya lo ha demostrado. Primero los homenajes que inclusive incluyó al gran técnico Alejandro Sabela. Claro. Y a Leopoldo Jacinto Luque. Un recordatorio a los tres, pero claro, teniendo en cuenta lo que significa en todo Oriente y en todo el mundo Maradona, había banderas de todo tipo en agradecimiento al futbolista más grande que dio nuestro país. Este minuto de silencio fue impactante, el respeto, porque había público en el estadio, obviamente. No solo eso, me emocionó los primeros planos de los jugadores de Japón, estos chicos, que lo vieron de verdad por YouTube. Bueno, y después un partido donde hubo un solo equipo. El 1 a 0 es mentiroso, con tres pelotas en los palos, con un arquero como figura, la de Japón. Una selección que tiene solidez. En la mitad de la cancha, con una marca fantástica de Azcacíbar, con buena distribución, buena dinámica y con un goleador. Y tiene un 9 que da unas ganas de tirársela siempre. Pero aparte, hoy escuchaba a nuestros queridos colegas donde trabajás vos. Si viene un palo lo paso. Me enojé. ¿Cómo no? A ver. Ah, Gastón y todos los chicos de ahí, los muchachos, buena gente, todos amigos. Pero los muchachos dicen, no, porque siempre con Batista Rindegaich. Muchachos, le hizo un gol a la Juventus con el Benevento. El fin de semana. Y un 1 a 0 en el Monumental para San Lorenzo. Un 1 a 0 impresionante. La validez que tuvo ese gol que vos decís. Y la del otro día, dejando afuera a la Juventus, por primera vez iba a ser campeón, 10 escudetos consecutivos, con el Benevento de visitante. Me gusta cuando Pablo Tiburzi se pone así. Pero no, es un saludo. Sí, sí. Porque, viste, me pongo un poquito nervioso y después me relajo. Quizás este para un escalón más que Benevento, la próxima temporada. No, por supuesto que sí, siempre, siempre está un escalón más. Y ahora va a ser uso de la opción Benevento. ¿Por qué? Porque ya tiene vendido la vez. Ya lo tiene. Hablado ya lo tiene. En el cambio de manos a Cardinero. Así es. Un goleador bárbaro que lo vamos a disfrutar seguramente en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos, así es.